De haber salido del increíble y impresionante Extreme Rules y esta noche tendremos una defensa del campeonato de los Estados Unidos cuando el Todopoderoso trata de vencer nuevamente al hombre que quiere quitarle esa presea justamente Seth Ricken-Rollins quien viene de las tablas bastante feas de Extreme Rules en la fosa de combate Y hablando de Extreme Rules, se hizo historia y el universo no deja de hablar de esto que regreso, el regreso de Bray Wyatt y tendremos una endemoniada celebración de 25 años de la agrupación más disruptiva de la historia, no de WWE, de la industria Sálvese quien pueda, que Mayuya nos agarre confesados The X en la casa y tendremos una edición de 4G de la ingresía que nos da a la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Roman Reigns! ¡Roman Reigns! ¡Roman Reigns! Obviamente está usando artimañas para confundir al jefe tribal y a la familia. No le va a funcionar. Es un truco barato, conocido y que obviamente no va a afectar a nuestro jefe de la mesa. ¡Roman Reigns! ¡Roman Reigns! Lo dije antes, pero decidí que se me olvidara. No quiero ni pronunciarlo como él mismo quiere pronunciar cierto nombre. ¡Igualito! Mira, déjame ver esto que es mucho más entretenido. ¡Roman Reigns! ¡Roman Reigns! ¡Qué glorioso reinado es este hombre! Y no solamente porque es campeón, es por el poder que tiene. ¡Como todos caemos ante sus pies! ¡No subyugan! Oye, hay facciones y hay facciones, hay familias y hay familias. El linaje está a otro nivel. Esto de la isla de la relevancia es muy en serio. ¡Soy yo! ¡Hay mucho cariño aquí para Samy Zay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es el uso honorario! ¡Brucelaine, Nueva York! ¡Añadote! Decidimos no traducirlo más en cualquier idioma se entiende. Y si no se entiende con palabras, se entiende con el alma.